Cuando le das un regalo a tu mamá Mi mamá tenía más de en mes lavando a mano en el lavadero y le regalé una lavadora nueva y esta fue su reacción No te dije que le estás no Cuando no llegas a dormir Cuando te avientas un beso de tres Cuando grabas con tu mamá Por ejemplo cuando te falta sexo eres más chismoso Cuando se enoja tu mamá La casa del nacimiento No ya no les eches agua se va a lograr Cuando me dices que no le eches agua A la seca no le echaste A la seca no le echaste No Ya pues te acas porque no tienen agua A la seca no le echaste A la seca no le echaste Pues ponme acá en mi casa Cuando sorprendes a tu mamá Cuando tu tío se emociona Cuando tu mamá se pone tu ropa Cuando tu mamá se pone tu ropa Consejos de tu abuelita Si te dice solo la puntita Si te dice solo la puntita déjalo ir Los que valen la pena son los que te digan Te voy a partir como un queso Cuando tu papá va a sacar dinero A ver es usted Francisco Javier Si A ver quítese la gorra por favor Ok Muy bien No si es usted Cuando le dan la navidad a tus tíos Ahí les va un regalito de navidad Saluden a la gente Saluden 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 Buenas tardes Feliz navidad Ahí les va Échense Échense un fondo Un fondo Ábrelo Échate un fondo Ábrelo Échale Tómale 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 Cuando es la posada en tu casa Como cuando la fiesta es en tu casa Y ya te quieres dormir Pero la visita Cuando tu novia tiene pesadillas Mi novio Soñé que me engañabas Y si lo soñé es por algo Yo Cuando llega una televisora Tu compa en la posada Las que quieras Te va a tocar hacerme quebradita a mí ¿Cuántas quebradas me puedes aventar? Las que quieras Ay no hombre Tiene bastante Los hico y Tres, dos, uno ¿Qué pasó papá? Cuando tu tío sale a tomar Cuando decimos que es solo dos cervezas Porque mañana se chambea ¿A qué horas tienes que estar? A las nueve de la mañana en la oficina La verdad Son las cinco de la mañana ¿Y qué? ¿Y qué? Anótalo Cuando dejan sin silla tu tía Cuando la tía no encuentra su silla Y mira que hay una Que no usan rápidamente Va por ella Cuando tienes muchos hijos Llévese uno Llévese otro Ahí le va ese Ahí le va otro ¿Quién lo renta? Para las bodas ¿Quién lo quiere? Para los quince ¿Quién se lo lleva? Para el bautizo Con luces Y con un buen show ¿Quién lo quiere? Allá los chavos le están levantando la mano Cuando tu abuelita usa Alexa Mi abuela aprendió a usar a la Alexa Sin saber que nosotros teníamos el bluetooth conectado Música cristiana No tengo No tienes Solo música del diablo La sangre de Cristo Eso no Ya no quiero nada Márete Lo siento Eso no lo sé Márete 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 Ya no quiero música Perdóname abuela Te has perdonado Cuando te tiran Indirectas He intentado Casi todo Para convencerte Tu tía En la posada ¿Me escuchan? Se les informa Que el sonido Se contrató Hasta las siete De la mañana Así que Si no les gusta Ch*** Cada vez Que se mueva al mar Cuando te echas La última Ya estás tragando Otra vez Tu mierda ¿Qué? ¿Qué tienes pues? Esa es la última Cerveza que te tragas ¿Esta? Sí, esa Muy pedo Chiquillos Te agüentes Te dije Que era la última Te dije Esa No, esa Es que te ch*** El abuelito Buena onda No le voy a dar A nadie Cuando te pones Un vestido Mami ¿Ese es un chorro Un vestido? Un vestido ¿Por qué? O pensé que era un chorro ¿Por qué? Lo tiene metido Tu papá En navidad Nadie Absolutamente nadie Mi papá En navidad Este es nuestro Arbolito de navidad Aquí se los estamos mostrando Nuestro nacimiento Ahí está el niño Dios Ahí están los reyes magos Merchor Gaspar Y va a saltar Cuando conectas Una USB Mi mamá Mi mamá Me dice Oye, ¿para qué sirve esto? Le digo Pues Es para El USB, ¿no? Y me dice Pero es que yo conecté Una USB de música Y no se escucha ¿Sabes qué? Que no es Este minas ¡Ay, cómica! Que no es ese ¡Ey, qué rollo, racita! Esperemos les haya gustado muchísimo Este video Le andamos en estas fechas del año Donde se termina Donde se siente más nostalgia Los queremos mucho, raza Gracias por ver los videos Y darle mucho apoyo Aquí estamos siempre viendo sus comentarios Si hay razón De ahí lo que quiera Los leemos siempre Les mandamos también Nuestros mejores deseos Que pasen una feliz navidad Acompañado de sus seres queridos De sus novias De sus esposas De lo que sea, raza Su familia, raza Bueno, racita No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN Los ADN Los ADN